Hola amigos oyentes, el médico santandereano Hugo Segura y la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga a través del Centro de Investigaciones continúan trabajando en torno a los resultados que está dejando la segunda fase experimental de la vacuna contra el cáncer. Se dieron a conocer en esta ciudad los resultados de los avances que lleva la aplicación de la vacuna en su segunda fase clínica. El médico Segura habló sobre el tema. El 51% de este grupo de pacientes que se sacaron al azar, que fueron 76 de esos 300, mejoraron, mejoraron la calidad de vida. La idea es que nosotros por lo menos hemos dado supervivencia al paciente. El paciente de estadio 4 que vieron que era la mayoría les han dicho ustedes tienen un mes. En este momento llevan 7, 10, 10 meses en el momento y siguen vivos, pero no solamente siguen vivos, sino siguen con calidad de vida. Pacientes que habían sido completamente desahuciados, estaban limitados físicamente que los familiares tenían que ayudarles. Ahora vienen solos a la consulta, vienen solos al tratamiento, están comiendo mejor, están alimentándose mucho mejor. Muchas cosas interesantes hemos visto durante estos 8 o 10 meses de estudio. Mejoraron entre un 25 y un 50%, pero 45% están estables. Están mejorando muy lentamente o por lo menos no han deteriorado, pero tampoco es que estén ya bien. 7 meses de tratamiento llevados, 45% y de ese grupo 4% desmejoraron, entraron en progresión del cáncer, no les sirvió la vacuna y unos fallecieron. El médico Hugo Segura, esta es una vacuna que tiene 5 proteínas y que busca encapsular las células que son afectadas por el cáncer con el fin de evitar su diseminación en tejidos y órganos adyacentes, dijo el profesional. El médico Hugo Segura, esta es una vacuna que se encuentra en la ciudad de México, donde se encuentra en el canal de México.